Mi intención es llegar a todos ustedes y que en este tiempo tenemos hasta la una para compartir una serie de experiencias de aprendizaje con la idea de que ustedes puedan lograr este objetivo. ¿Sí? Durante esta hora y 30 minutos aproximadamente que tenemos, lo que les propongo es realizar una serie de ejercicios, compartir nuestras experiencias para que podamos valorar nuestras fortalezas y al mismo tiempo aceptar cuáles serían nuestras oportunidades de mejora para lograr nuestros objetivos empresariales o de emprendimiento. Estuve escuchando la ponencia anterior acerca de la improvisación y él mencionó una palabra que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir hoy día. Aceptar. ¿Sí? Aceptar que hemos decidido entrar en un espacio que no necesariamente es nuestro espacio de confort. Podemos tener una pasión por la idea, por aquello que queremos iniciar, pero hay situaciones que definitivamente no nos hacen sentir del todo cómodos. Y entonces nos encontramos con una serie de emociones que en algún momento nos hacen pensar y esto es realmente lo que quiero, esto es realmente por lo que voy a luchar. ¿Sí? Toda idea de emprendimiento, toda idea de negocio trae consigo una serie de emociones, una serie de emociones, una serie de emociones, lo importante es conectarnos con aquello que nosotros soñamos. Siempre pisando tierra. Arriba para soñar, para vislombrar aquello que quiero, pero siempre conectados con tierra. ¿Ok? Con lo que tengo, con lo que hago, con lo que soy. ¿Sí? ¿Qué nos transmite esta imagen? A ver. ¿Un reto cumplido? ¿Una meta por alcanzar? ¿Visión? ¿Qué más? ¿Un objetivo? ¿Una oportunidad? ¿Una aventura? ¿Dominio del paisaje? ¿No? Aquí estoy y yo tengo la visión completa, lo puedo ver. ¿Ok? Fuerza, impulso. ¿Ok? Todo lo que ustedes están diciendo no es bueno ni malo, simplemente es. Es aquello, esa idea con la que nosotros miramos el mundo. ¿Ok? Yo miro el mundo como una oportunidad, como una aventura, como una posibilidad. Miro, también lo puedo mirar como un riesgo. ¿Ok? Y vamos a asociar esta imagen ahora con esta frase. No vemos el mundo como es, sino como somos. ¿Qué nos dice? No vemos el mundo como es, sino como somos. École. Desde nuestra perspectiva, desde el lugar en donde nosotros estamos parados, desde nuestra historia de vida, desde nuestras creencias, desde nuestros valores, desde aquello que soñamos y que queremos para nosotros, es como miramos el mundo. ¿Sí? Ahorita les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Pónganse de pie. ¿Ok? Y vamos a girar sobre nuestro mismo eje. ¿Ok? Teniendo esa visión de horizonte. ¿Ok? Vamos a girar sobre nuestro mismo eje y con nuestra mirada vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer como un barrido de todas las personas que están aquí acompañándome en este momento. ¿Ok? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hagan como un barrido, hagan como un barrido de panorama de todas las personas que están aquí acompañándome en este momento. ¿Ok? Traten de fijar, es como un escaneo. ¿Ok? Vamos a escanear el lugar en donde estamos. ¿Ok? Ahora sí, nos sentamos. Mi pregunta es, además de que vimos, ¿cuántas formas o maneras de ver el mundo existen aquí, en este momento? De acuerdo a la cantidad de personas, es la misma cantidad de personas, la misma cantidad de personas, la misma cantidad de formas o maneras de ver el mundo, de tener esa visión. Si lo conectamos con lo que estuvimos escuchando las personas que participaron en el taller anterior de improvisación, cuando les mencionaban aceptar, nosotros vamos con nuestra idea de emprendimiento, vamos con nuestra idea de negocio. Y de pronto me encuentro con que existen infinitas formas de ver el mundo. ¿Cómo puedo ir relacionando el aceptar con las infinitas formas de ver el mundo? ¿Ok? ¿Ok? Gracias. ¿Su nombre? Gracias María Elena. ¿Ok? Una forma de ver el mundo. Y a partir de esto, de todo lo que he escaneado, yo recojo lo que en este momento, aquí y ahora, no mañana ni ayer, lo que en este momento me puede servir. ¿Sí? Y cuando hicimos ese ejercicio de improvisación, ¿a qué? ¿Cómo va teniendo forma con lo que vamos escuchando hasta este momento? ¿En qué consistía la improvisación? Adaptarse, ¿qué más? Coger aquello que me conviene de la realidad para mi producto. Creatividad. Manejo de saberes, ¿ok? ¿Cómo es que yo, reconociendo mis habilidades, los conocimientos que tengo, tengo la capacidad de crear, de ser flexible, de improvisar, de recoger eso que hay afuera para mí? ¿Por aquí vive una mano levantada? Innovación. ¿Ok? Para llegar a todo eso, primero necesitamos reconocer qué es lo que tengo acá. ¿Recuerdan cuando el pronóstico anterior hacía esto? Cuando yo miro mi producto. ¿Qué es lo que tengo en mi mano que es lo mejor que tengo para ofrecer al mundo? ¿Qué es lo que tengo en mi mano que es lo mejor que tengo para ofrecer al mundo? ¿Qué es lo que tengo? Tengo talento. ¿Qué más tengo? Tengo conocimiento. ¿Qué más tengo? Tengo visión, tengo experiencia, tengo habilidad, tecnología, creatividad, tengo decisión, tengo oportunidad, mucha información. ¿Ok? Tengo pasión. ¿Ok? Tengo audacia. Todo eso tengo. Y no lo tengo porque alguien vino y me lo regaló. Lo tengo porque es parte de mi ser. Es parte de lo que yo soy. Es parte de la forma en como estoy mirando el mundo. ¿Ok? ¿Nos vamos conectando con lo que vamos a comenzar a vivir? ¿Sí? Ok. Entonces. Esto es un poco de teoría. Simplemente para redondear lo que hemos compartido. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene una manera de ver el mundo. En teoría, a eso se le conoce como un modelo mental. ¿Sí? El modelo mental es el conjunto de mis creencias, de mis pensamientos, de mis valores que tienen relación con mi historia de vida. Si, por ejemplo, crecí en un, digamos, a ver, yo crecí en la época de la crisis, una crisis que vive el Perú bastante fuerte, y a mí me tocó experimentar un cambio de colegio. ¿Sí? Estaba en un colegio determinado, resultó que hubo la inflación, y ya mi papá no podía pagar el colegio. Y me cambiaron de colegio, estaba en secundaria, y me tuve que adaptar a un nuevo círculo social. ¿Ok? La idea que a mí se me instaló en ese momento, como parte de mi experiencia de vida, fue... Ok, en el momento que yo tenga mis hijos, yo tengo que ponerlos a estudiar en un colegio que pueda pagar. Yo no quiero que mis hijos tengan esa experiencia de dejar a sus amigos para ir a otro colegio. Y es así como comencé a mirar el mundo, con ese modelo mental. Cuando me tocó buscar un colegio para mi hijo, dije, ok, esta es la pensión, esto es lo que gano. Simplemente con aquello que pueda pagar. Y al tomar esa decisión, ok, pude ganar algunas cosas, pero también perdí otras. Para mi hijo y para mí. No era bueno ni malo, es la manera en como en ese momento yo veía el mundo. ¿Sí? ¿Ok? Antes de llegar a la primera área secundaria, pasé cada año a un colegio distinto. Ya. No sé cuál sería el problema, si problema económico o con mi madre, quizás por lo que me puse en colegios más cercanos a mi domicilio. La gracia fue que cuando llegué a la secundaria, ella me plantó en ese colegio, terminé toda mi secundaria. Ya. Todos los he hecho en colegios particulares, pero la verdad que para mí, yo me había acostumbrado y era un mundo distinto cada año. Decía, ¿a dónde voy el año que viene? No sé si me entiendes. Sí, claro. O sea, quizás mi madre, quizás la gente lo interpretó mal, pero para mí era una felicidad. Y me vi cuando mi madre me dijo, acá te vas a quedar toda su secundaria, me reventó todo. Me sentí pésimamente aburrida. Ok. Y eso que todo lo he hecho en colegios particulares, me encantó porque cada año, inclusive un año lo pasé fuera de Lima con mi familia en Chiclayo y era una experiencia maravillosa. Ok. Y más bien cuando mi madre dijo, acá te vas a quedar, y verdad, me terminé toda mi secundaria ahí, me reventó todo. Ok. Fíjense que ahí, él y yo, tenemos una experiencia de vida totalmente diferente en relación a una misma situación, el cambio de colegio. Mientras para mí no fue del todo de mi agrado porque sentí que perdía cosas y me hizo mirar el futuro y declarar, cuando yo tenga mis hijos voy a hacer eso. En cambio para él fue, me gusta al revés, me gusta el cambio. Ok. Y me siento bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo sí voy a planificar bien mi vida para que esto no le suceda a mis hijos, pero tú no te has puesto a preguntar que tus padres también lo hicieron, pero ellos no contaban con que, porque tú uno iba a estudiar 11 años, no ibas a estudiar solamente dos años. Y aquí a 11 años, pueden haber muchos cambios. Entonces, uno de esos cambios fue lo que pasó en este país, que hubo fujimorismo, hubo tantas cosas, hubo Alan, yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo no me podía comprar un televisor, soy ingeniero industrial, mi esposo es ingeniero químico, y no nos podíamos comprar al contado. Porque cuando tú ibas al día siguiente, costaba ya un montón de plata. O sea, si hoy día costaba 100 soles, por decirte, al día siguiente que tú ibas el sábado y decías ya el fin de semana, que es 30 hoy, estaba pues mil soles. O sea, una cosa así, no te podías comprar. Entonces, ¿qué puedes decir? No se puede uno planificar al 100% ni tener la seguridad, porque nadie te dice que mañana más tarde no va a haber cambios. Así es que no te sientas mal, porque yo he vivido esa época y la he vivido con mis hijos. Mis hijos en un buen colegio, yo los tuve que pasar a un colegio nacional en una época de su vida, pero después los regresé al colegio particular, ¿no? Pero eso sucedió, ¿ves? Y son más o menos quizás de tu edad o quizás menos, porque tiene 27 años la mayor. Aquí, gracias. ¿Tu nombre? Gracias, María. María nos está compartiendo una forma de ver el mundo desde el cambio. Y es parte de su experiencia. No es buena ni mala, no es correcta ni incorrecta, es una forma de ver. Y si acá comenzamos a conversar entre nosotros, cada uno de nosotros va a tener un planteamiento diferente. Y desde esa experiencia, desde esa cultura, desde esas vivencias en familia, esos valores, cada uno de nosotros observa y describe la realidad de una manera diferente. Entonces, ahí es donde comienza nuestro proceso de aceptar el lugar en donde estoy, las experiencias que me tocó vivir y qué es lo que yo decido hacer con esto. Al preguntarme qué es lo que yo decido hacer con esto, hago un salto así. En vez de, ay pobre de mí, fíjate lo que me pasó, no me salió el préstamo y ahora compré esto y resulta que ya no lo quieren. Entonces, ahí estoy en la queja, en la víctima. Todo me sucede, fíjate qué piña, ¿no? Sí. Voy a tal sitio y mira, no hubo la reunión, me cancelaron. Víctima. Yo. Pero si yo miro y digo, esto que me está pasando y que me tocó vivir, ¿qué es lo que necesito aprender de acá? Hago un salto y digo, ok, soy protagonista, tomo responsabilidad sobre esto y yo decido y actúo en consecuencia. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, les pido estar atentos a sus modelos mentales. ¿Cómo están mirando el mundo? Y en este caso, ¿cómo estamos mirando nosotros la realidad empresarial? ¿Sí? Otro elemento que entra en juego son los que llamamos los juicios. ¿Ok? Los juicios son aquellos pensamientos o ideas que nos van a acompañar durante todo el tiempo. Y generalmente, por no decir, en la mayoría de los casos, nos generan conversaciones internas. Y entonces, frente a una realidad que de repente no conozco, o a un proyecto nuevo, frente a una situación que me saca de mi zona de confort, lo que automáticamente sucede en mi mente, producto de mi experiencia, de mi modelo mental es, yo sé que aquí pasa esto. Yo sé que tú, no puedo negociar contigo. Yo sé que, no sé, yo sé que esta idea que tuve ya no es tan buena idea. Y estos pensamientos funcionan como unos lentes. Funcionan como unos lentes que lo que hace con nosotros es interpretar el mundo y creemos, realmente creemos, que ese mundo es así. Y no hay otra forma. ¿Sí? Entonces, tenemos modelos mentales y tenemos juicios. Hasta aquí. ¿Vamos? ¿Vamos yendo así por el mismo camino? ¿Sí? Ok. Lo que sigue, vamos a hacer un ejercicio. Ok. Un ejercicio que nos va a... Sí. ¿Y si lo necesitan a la persona que se trata de la persona que se trata de la mentalidad, los pensamientos negativos que quieren boicotearte? ¿Qué hacer ante eso? Ya. Ok. A ver. ¿Los juicios? A ver. ¿Está en relación con lo que... ¿Su nombre? Con lo que Alexander está preguntando? ¿O son cosas diferentes? Para ir contestando. ¿No? A ver. Sí. Buenos días. Veo que su opinión es acerca del cambio, de la adaptación. Quiero compartir, ¿no? Lo que dijo uno de Charles Darwin. Que la especie que sobrevive no es la más inteligente ni la más fuerte, sino la que se adapta más rápido a los cambios. Y en el tema de la perspectiva, en el tema cognitivo, en el tema cognitivo, en el tema de los pensamientos, son como que un patrón que te da seguir para conseguir las cosas. ¿No? Bueno, eso quería acotarlo. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo creo que ha cambiado bastante la sociedad en estos años, pero ha tomado lo malo que muchos años. Por ejemplo, estamos acostumbrados a la educación de ser lo mejor en nuestra profesión que escojamos, pero para al final terminar haciendo una cola y postular como un empleado más toda nuestra vida. Y de pronto, personas como las que estamos acá, se nos ocurrió o nacimos con ese gen, no sé, y deseamos hacer una cosa independiente. Antes, todo el mundo se burlaba. Decían que estabas loco, que vas a fracasar, que cómo es posible, que no piensas en la cooperación. O sea, te tiraban el piso, ¿no? Te tiraban abajo. Inclusive, no hablemos, por ejemplo, de los ambulantes. Peor todavía. Y sin embargo, en estos años, ahora ya no te dicen loco. Ahora te dicen start-up. Ahora te dicen emprendedor. Ahora una empresa tan seria como Promperú, que nadie dice que Promperú está loco, dice más bien que el futuro está en que seamos emprendedores y salgamos adelante. Pero esto, ¿cuántos años se toma en nuestra sociedad para que veamos las cosas de esa forma distinta? ¿Sí? Mi objetivo de negocio, mi objetivo de prensarial, es una posibilidad. ¿Ok? Bien. Vamos a entrar al ejercicio. ¿Sí? Ustedes les han dado una ficha. Les han dado dos fichas. Hay una que tiene, ¿no les han entregado el material? A ver, ahorita les van a entregar. ¿Listo? Y vamos a ubicar, vamos a ubicar la ficha que tiene dos recuadros en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Me permite, por favor? El ejercicio uno. Ahí está. Vamos a ubicar el ejercicio uno. ¿Sí? Todos acá. ¿Listo? Y vamos a tener tres minutos, solamente tres minutos, para listar, vamos a hacer una lista, de mínimo cinco frases que respondan a la pregunta, ¿qué pienso sobre la realidad empresarial? Mínimo cinco. ¿Ok? Empezamos ya. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? En el Perú, en el mundo, la realidad empresarial. No te dice un lugar. Alto. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer con estas mis ideas? Mis pensamientos, mis frases, mi mirada. Lo primero que vamos a incorporar es la primera persona en el hablar. Yo creo que la realidad empresarial está así. Yo pienso que la realidad empresarial está así. Vamos a hablar todos en primera persona. Yo. Vamos a dejar un lado ahorita esto que nosotros a veces por costumbre tenemos. No, lo que pasa es que el mundo está así. El mundo está como está. Con eso nosotros no tenemos ningún control. Nosotros solamente controlamos aquello que pasa, que sucede con nosotros. Ni siquiera controlamos, miramos aquello que pasa con nosotros. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio es incorporar el pronombre yo. Yo. Y con este yo voy a ir a buscar una persona, cualquier persona de aquí, del auditorio. Y voy a compartir mi mirada, mi pensamiento acerca de lo que estoy mirando, de la realidad. ¿Ok? Vamos a escucharnos mutuamente y vamos a observar qué sucede. Qué sucede conmigo, qué sucede con la otra persona. ¿Ok? Entonces, tenemos tres minutos, nos ponemos de pie y nos movilizamos. ¿Ok? Nos movilizamos. Nos movilizamos y buscamos una persona con quien compartir. ¿Ok? 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 Gracias. 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 ¿Listo? Vamos cerrando esta conversación. Vamos cerrando la conversación. Y vamos a cerrar con esta frase. ¿Ok? Vamos a cerrar con esta frase. ¿Cuándo comenzó? Nos damos la mano, nos vamos a dar la mano. ¿Ok? Nos vamos a dar la mano y nos vamos a decir, gracias por estar aquí. ¿Ok? Y ahora sí. Tomamos asiento. A ustedes, por escucharnos. ¿Qué sucedió conmigo? ¿Ok? ¿Qué sucedió? ¿Qué comenzó a pasar conmigo, con cada uno de ustedes, cuando compartían su mirada sobre la realidad empresarial? ¿De qué comenzaron a darse cuenta? Que puedo, yo puedo confiar. Yo, a ver, utilizamos el pronombre yo. Yo puedo confiar. Yo. Diferente a lo que yo veía, ¿no? ¿Ok? A lo que yo creía. Yo he encontrado personas que piensan. Diferente. Diferente. ¿Qué más? Atrás. Yo aprendo de los demás. ¿Qué más? Una persona muy rápida, muy ágil. Ok. En primera persona. ¿Ok? Yo. Yo. ¿Qué más pasó? Yo tengo capacidades para explotar. ¿Qué más? ¿Qué más comenzó a suceder conmigo? ¿Qué más? ¿Qué te parece si ahora lo decimos un poquito más alto? ¿Ok? Ven, ven acá conmigo. ¿Ok? De eso se trata el yo también. Vamos. ¿Yo? Yo encontré que puedo cambiar de posición para poder escuchar nuevas ideas, nuevas cosas. Pero necesito cambiar el lugar. Necesito salir de mi zona de confort y estar adelante. Exacto. Ok. Gracias. ¿Quién más? Yo coincidí con mi compañera de la manera de que, cómo vemos el mercado actual del empresariado. Ok. Gracias. Por aquí había manos levantadas. Y lo pasas para atrás, por favor. Bueno, yo observé que se complementan las ideas, que son diferentes porque cada uno tiene una diferente visión, pero que a las finales lo que dice la otra persona se complementa con lo que yo digo y se forma una idea, mejor idea, más... Yo acepté que mis ideas se complementan con los de los demás. O los demás complementan mis ideas. ¿Yo? Yo pienso que he aprendido a ampliar mi visión de las cosas, ¿no? Porque cada uno expresa sus ideas de manera diferente, pero muchas veces coincidimos en lo que queremos decir. Y así cada uno de nosotros ha tenido una experiencia en dos minutos de aprendizaje. Hemos ampliado un poquitito nuestro campo de visión y hemos salido, todavía estamos ahí con un pasito de nuestra zona de confort. ¿Ok? Vamos a regresar a aquellas notas que nosotros tomamos, aquellas ideas. ¿Ok? A esa lista. ¿Ok? Y las vamos a volver a mirar. Y la pregunta es, sobre eso que has escrito, ¿cambiarías algo? Es tu momento. Ok. ¿Qué cambiarías? Permítetela cambiar. Cambia. ¿Qué cambiarías? ¿Qué ideas modificarías? ¿Qué ideas ampliarías? Mira, yo puse, por ejemplo, que para mí es difícil porque en Perú no se apoya el empresario, hay mucha competencia, pero la persona con la que yo compartí me hizo ver que ahora también hay otros medios, otras instituciones, otras opciones como la tecnología que te permiten ya no ver el mercado, no solamente en Perú, sino en el mundo entero. O sea, hay otras cosas que han aparecido con las cuales uno se puede apoyar. Y eso se hizo al compartir esa experiencia con otras personas porque te da otra visión. Ok. ¿Con esa visión? Claro. Sin contradecir lo tuyo, pues también te hace ver cosas que a lo mejor tú no pudiste vivir o que te amplían o te hacen ver otras cosas que puedes utilizar para tu beneficio. Exacto. Ahora regresa a tus ideas y modifica aquello que decidas modificar. ¿Listo? ¿Ya tenemos eso? ¿Sí? Ahora, con este nuevo, lo que acabo de incorporar, lo que acabo de incorporar a mi visión, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Qué ideas de las que tienes ahí son las que te permiten observar la realidad empresarial como una posibilidad para ti? Toma nota. ¿Qué ideas de las que tú has registrado son las que te permiten ver el mundo empresarial como una posibilidad para ti? Y una vez que has terminado con esa pregunta, pasa a la siguiente. ¿Qué ideas que tienes sobre la realidad empresarial te impiden observar esa realidad como una posibilidad para ti? ¿No tenemos? ¿Sí? 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 Lo que tenemos que hacer con este ejercicio es traer aquí, a conciencia eso que está en mi inconsciente y que me moviliza en mi manera de actuar? ¿Ok? Lo estoy mirando. Ya lo tengo. Este es un simple ejercicio. ¿Sí? Eso nos puede dar para ahondar mucho más. Llévenselo, lo vuelven a mirar cuando estén en su negocio, cuando estén en casa, cuando estén con su equipo de trabajo y háganlo. ¿Cómo estamos mirando la realidad? Y esa forma de pensar sobre la realidad, ¿qué está haciendo con nosotros? ¿Nos está abriendo posibilidades o nos está cerrando la posibilidad? No quiere decir que sean buenas o malas. Nada es bueno ni malo, nada es correcto o incorrecto. Es una manera de ver. Y luego que lo tengo acá, yo puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo decido ver entonces la realidad en donde estoy? ¿Cómo la deciden ver? ¿Desde la apertura? ¿O desde cerrar? ¿Desde bloquear? ¿Ok? Y esa es decisión de cada una de las personas que estamos aquí en este momento. Lo que nos une a todos nosotros es que tenemos objetivos de emprendimiento. Lo que pase con cada uno de nosotros solamente depende de nosotros. Ni siquiera de la persona que está a mi costado. No, depende de mí. ¿Ok? ¿Les ha hecho sentido este ejercicio? ¿Sí? ¿Los está ayudando? Sí, a ver. Nosotros, cuando hemos creído, bueno, en nuestra historia de vida, nosotros hemos aprendido, hemos incorporado los valores a nuestra vida cuando hemos sido premiados o cuando hemos sido castigados por un determinado comportamiento. ¿Ok? Si yo le mentí a mi mamá, no sé, pues, y le decía, mamá, voy a llegar a las 10 y llegaba a las 12, yo ya sabía, pues, que al día siguiente me iba a caer una resondrada y el siguiente permiso no me lo iban a dar. ¿Ok? La consecuencia que yo recibía de mi acto era una consecuencia que estaba, digamos, venía desde mis padres. Entonces, yo aprendí a obedecer en función de lo que me dijeran los demás. En función de que lo que sí hago es bueno o malo. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos incorporando en nuestra vida lo que es la autonomía. Entonces, el ser autónomo me permite pensar con libertad y al pensar con libertad me permite decidir qué es lo que tengo que hacer. Y eso ya me saca de lo que es bueno o malo. Miro la ética o los valores desde mi ser autónomo, desde lo que yo creo que tiene que ser. Y sucede lo mismo con la realidad. Yo creo que esta situación es incorrecta o es correcta porque para mí la honestidad, la puntualidad, el respeto es esto. ¿Qué es para ti la honestidad? Lo que usted refiere es una ética situacional. Si a mí me conviene, es bueno. Si a mí no me conviene, es malo. Entonces, yo me ubico a mi conveniencia y en el mundo de los negocios, como dicen, es una guerra. Que el otro pierda no me interesa. Lo que me interesa es ganar. Entonces, es una complejidad de lo que se está conversando. Solo eso. Ok. Conversar acerca… Sí, a ver. Pero también, o sea, en una parte tienes razón, pero en otra parte tienes que también tener en cuenta que hay aprendizajes que son perjudiciales. Lamentablemente, en la gran mayoría de nuestros padres no son gente preparada o por lo menos no son gente leída. Ok. Entonces, tú, o sea, creces con esa mentalidad, con esas creencias de ellos y te vas dando cuenta. A medida que vas investigando, te vas dando cuenta que esas son creencias erróneas y son creencias perjudiciales. O sea, tú mismo tienes que hacer, como dice, una reingeniería para agotar toda esa basura mental, para hacer toda la limpieza mental. Entonces, o sea, y te das cuenta que ves, te he vivido engañado y si no hacía nada por mí, estabas fregado. Ok. En la medida que estemos más despiertos, en la medida que estemos más conscientes de lo que yo hago y eso que yo hago refleja mi forma de ser, puedo dar ese salto cuántico de, ¿lo hago por conveniencia o lo hago realmente porque está conectado con mi sentido de trascendencia? Ok. En el mundo de los negocios nos podemos encontrar con personas de, por llegar al resultado del objetivo, vale todo. Eso es lo que sucede con el otro. Mi pregunta es, ¿qué sucede contigo? ¿Estás dispuesto a entrar a esa forma de ver y de actuar en la vida? Si tú decides sí, ok, lo estás haciendo de manera consciente. Si tú decides no, no, porque en mi forma de ver la vida, esto no está permitido y me conecto con mis valores. Cada uno de nosotros tiene valores esenciales de vida que no son negociables en cualquier situación. Pero ahí nos estamos saliendo un poquito, ok, ya nos estamos saliendo un poquito. Pero simplemente quiero dejarlos con esta pregunta. Lo que sucede, o con esta mirada, lo que sucede con los otros o con el mundo de negocios es lo que es. Es lo que está ahí. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir qué es lo que quieres para ti. Y eso que vas a conseguir cuando lo tengas, ¿qué será lo más importante? Conseguir el negocio ya. ¿Y qué es lo más importante cuando conseguiste ganar? ¿A cualquier riesgo? ¿Con intranquilidad? ¿Escondiéndote? ¿Sí? Vamos a regresar a este ejercicio. ¿Bien? Entonces, a partir de esto que acabamos de ver, yo elijo ser víctima o protagonista del entorno empresarial. ¿Sí? Las ideas que nos permiten observar la realidad como una posibilidad, me van a ubicar automáticamente en la ambición. Si yo combino estas dos palabras poderosas, posibilidad con ambición, puedo generar, puedo entonces declararme como oferta para el mundo. ¿Sí? Posibilidad como aquella ocasión que he descubierto para que algo suceda. He mirado, ¿recuerdan esa primera imagen? Tengo el panorama completo. ¿Qué es lo que estoy mirando ahí? ¿Cuál es mi oportunidad aquí? Y en esa oportunidad, con un pensamiento que me ubica en que es posible, entonces, tengo una oportunidad. Si además a esa oportunidad yo le pongo pasión, me alineo con mis valores, entonces, tengo una combinación poderosa. Tengo una oferta para el mundo. En este momento, vamos a conectar con esa idea de emprendimiento que tienen cada uno de ustedes. ¿Ok? Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es lo mejor que tengo para ofrecer al mundo? Desde la posibilidad y desde la ambición. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor que tengo para ofrecer al mundo? Nos vamos a tomar 30 segundos para rápidamente una idea flash. Vamos a tomar nota. Y luego vamos a salir al mercado y lo vamos a presentar. ¿Ok? Vamos a hacer una situación simulada aquí. ¿Qué es lo mejor que tengo para ofrecer al mundo? ¿Tenemos la idea? ¿Ok? Vamos a dejar nuestras cosas en la silla. ¿Ok? Vamos a dejar. Nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a formar grupos de 10. Y esos 10 van a hacer un círculo. ¿Ok? Vamos, 10. Grupos de 10. Y esos 10 van a hacer un círculo. ¿Ok? Hacen un círculo. Es necesario que salgan, que busquen un espacio libre de sillas. ¿Ok? Ok, 7. Ok. La idea es que haya 10 por la cantidad de personas. ¿Ok? Pero si hay 9, 8, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Ya está? Grupos de 10. ¿Ok? Lo importante es tener las manos libres. ¿Ok? Dejen papel, dejen lapicero, dejen todo. Vamos a trabajar con nuestra corporalidad. ¿Ok? Con nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a soltar cabeza. Suelten cabeza. ¿Ok? Si hay 9, ya está. Ok. Suelten hombros. ¿Ok? Suelten brazos. Suelten piernas. Y cada uno de ustedes va a explorar con su cuerpo, explore con su cuerpo, una posición en la cual, una posición corporal en la cual ustedes sientan seguridad. Se sienten conectados con ustedes para poder transmitir esa idea, esa idea de emprendimiento que es lo mejor que ustedes tienen en este momento para ofrecer al mundo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo transmitiría eso al mundo? Desde mi cuerpo. ¿Cómo tengo que estar parado? Ok. ¿Qué es? Exploren. Exploren con sus pies, piernas. ¿Ok? Busquen alguna posición corporal en la que sientan poder. ¿Ok? En la que sientan poder. ¿Listo? En la que transmitan, en la que transmitan seguridad. ¿Ok? Recuerden que tienen a 9 personas que los van a escuchar. ¿Ok? Y tienen que convencer. ¿Ok? En la que transmitan. Cuando vamos con nuestra marca, nosotros estamos representando esa marca. Y entonces, ¿cuál sería la mejor forma de presentar mi marca? ¿Listo? ¿Conectaron? ¿Cuerpo? Ok. Si yo estoy aquí, observen por favor. Si yo estoy aquí, ¿qué va a suceder? Ah, nada, ¿no? Ok. ¿Qué escondo? Si yo estoy aquí, ¿qué sucede? Un secreto. Les voy a dar un secreto. ¿Ok? El poder y la autoestima sale de acá. De acá. Incluso, los que practicamos deporte, corremos, hacemos subos. Cualquier, la fuerza está aquí. No está en las piernas, no está acá, no está acá. Está aquí. Entonces, esto de acá, tronco erguido. ¿Ok? ¿Listo? Busquen una posición. Ya está. El poder está aquí. Y esta fuerza va a acompañar mi tono de voz. No tengo que gritar. Un tono de voz que transmita seguridad. Y además, si tengo la posibilidad de mirar a los ojos, me conecto con cada una de las personas que están escuchando mi oferta. ¿Listo? Vamos. Corporalidad. Ya está. Erguidos. La fuerza está acá. La fuerza está acá. ¿Listo? Tono de voz y conecto con las demás personas. Y solamente voy a transmitir en una frase. No es un speech. ¿Ok? Es un ejercicio. Una frase que responda, yo, yo te puedo ofrecer. Yo te puedo ofrecer. Lo mejor que tengo, ya lo tenemos. Ya lo hemos hecho en escrito. ¿Ok? Ahora la frase que acompaña a eso. Yo te puedo ofrecer. ¿Ok? Y experimentamos qué sucede. ¿Listo? La idea es que empieza uno, los demás escuchan y vamos rotando. ¿Ok? Cada uno en tiempo. ¿Listo? Uno, dos, tres. Empezamos. En una frase. No es un todo un parlamento. Una frase. Yo te puedo ofrecer. Qué interesante. Y ahí hay un ofrecimiento y han concretado en intercambio de tarjetas. Bien. 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 ¿Ok? Quiere decir que lo que ofrecí convenció. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucedió con nosotros en este ejercicio? A ver. ¿Qué comenzó a pasar? En ese pedacito de riesgo, en ese pedacito de riesgo que tú miraste, ¿qué fue lo que te hizo sentir confianza? Es como expresar lo que sientes y vas a experimentar cosas nuevas, ¿no? O sea, me refiero a romper esos patrones. A eso me refiero. Ese patrón mental negativo que ya es hora de borrar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué patrón mental negativo rompiste? Podría ser una parte de, yo qué sé, temor a que se rían, no sé, ¿no? Ok. Supongamos, es un al azar, ¿no? Lo que hiciste fue, se van a reír de mí. ¿Pero qué importa? Eh. Me arregué, ¿no? O sea, se van a reír de mí. Acá, o sea, ¿qué importa? Estoy acá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, maldoblado acá que afuera, ¿no? Ok. Ya, listo, listo, fue su estrategia. Se van a reír de mí, pensamiento, mi juicio, lo cogí acá. Yo decido qué hacer con esto. Lo que, si se ríen, es problema de ellos. Yo no puedo hacer nada con esto. Yo sí puedo hacer conmigo. Entonces, decido tomar el riesgo de actuar en consecuencia. ¿Ok? Vamos. ¿Qué más pasó? Creo que en ese momento no estaba preparada. O sea, que uno tiene que tener las cosas preparadas para vender. Creo. Uy, entonces. Estoy en una situación social. Ok. Lo que voy a hacer es, voy a traer este juicio que está mostrando. ¿Ok? Con todo tu, con tu autorización. Con sinceridad. Ok. Listo. Entonces. Este pensamiento que tengo aquí. Considero que tenemos, ¿quién? O sea, ¿quién tiene que tener? Ya. Ok. Considero de que yo tengo que estar preparada para vender. Ok. Ese pensamiento abre o limita o cierra la posibilidad de entrar en el negocio. Cierra. Abre en la medida de que realmente me comprometa con el estar preparada. Pero si estoy en una reunión social donde conozco personas nuevas y te preguntan, ¿y qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Uy, no estoy preparada. Salgo. Pierdo la oportunidad. ¿Ok? ¿Qué más sucedió? Se presentó la oportunidad, o sea, sin haberlo pensado, en ordenar todas las ideas que tengo dentro. O sea, tengo muchas cosas que puedo ofrecer, pero en realidad nunca me di el trabajo hasta ahorita de ordenarlas. Y son fortalezas que uno tiene que decirlas para que la gente, ¿cómo te vende? ¿Cómo sabe la gente qué es lo que tú sabes hacer? Ok. Entonces. Sirvió bastante, gracias. Ok. Gracias. A ti por participar y por disponerte a vivir la experiencia. ¿Ok? Entonces. Cada situación que nosotros vivimos en la vida, en el día a día, siempre va a tener una enseñanza. Un para qué me pasó esto. ¿Ok? Esto me pasó para que yo decidiera arriesgarme a pesar de... Esto me sirvió... Ya, ok. Ser una persona sincera es como un bicho raro, ¿no? O sea, si tú dices la verdad, uno, este es peligroso, te martina. Pero si tú eres falso o te cubres, ah, no, está bien, chévere, ¿no? Ok. Mi pregunta es, ¿ustedes creen, a ver, haciendo este mismo ejercicio, si yo les pido que salgan a vender en este mismo ejercicio una idea que no es de ustedes, que no es de ustedes, la van a poder transmitir con esa misma corporalidad? Ok. Puede ser, no puede ser tu idea. Ok. Puede ser tu idea, pero es algo que lo que tú crees. Y entonces, con eso que tú crees, tú dices, ok, yo me engancho con esto y lo llevo. Ya. Ok. Entonces, cuando salimos a vender, ¿qué es lo que realmente estamos vendiendo? ¿El producto o aquello que nosotros creemos? Y entonces, ¿en aquello que nosotros creemos tiene espacio la no sinceridad? ¿Sí? ¿Cómo sí? Yo no les voy a decir si sí o si no. Lo que yo les propongo es, permítanse la experiencia. Salgan, conversen con otra persona y traten de convencerla de aquello en lo que ustedes no creen. Traten de convencerla en aquello que ustedes no creen. No lo sé si podrán o no podrán. Pueden haber personas que puedan. No lo sé. Manipularte y todo. Porque una cosa es seducirte y otra cosa es manipular. El arte de engañar. O sea, esos son bien astutos. Ok. Y si no tienes experiencia, son vistas. Ok. Digamos. Yo no puedo responder por lo que pase con los demás. Yo estoy aquí respondiendo por lo que pasa conmigo. Ustedes tienen la plena libertad de experimentar. Salgan y experimenten. Ok. Salgan y experimenten. A ver qué pasa. Puedes hacerlo. Ok. Si lo haces, bien. O sea, gran actor. Y si no, listo. Todo lo que venga después va a ser consecuencia natural de aquello que tú decides. Todo lo que venga después es consecuencia natural de aquello que tú decides y haces. ¿Sí? Bien. Seguimos aquí. Entonces. Hemos comenzado a mirarnos. Hemos comenzado a encontrarnos con esa imagen en el espejo. Ha comenzado a despertarse mi conciencia. ¿Qué sucede conmigo, con mi idea de emprendimiento? ¿Qué es aquello que yo creo? Y voy descubriendo cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejor. ¿Ok? Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de observarnos, para descubrirnos, conocernos, aceptarnos y que pase lo que cada uno de ustedes decida que tiene que pasar. ¿Ok? Y para eso los voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Tenemos una ficha, hay otra ficha que dice ejercicio, que tiene esta imagen. ¿Listo? Y esto nos va a conectar un poco, nos va a ir conectando aún más con nuestra idea de emprendimiento. Con esta frase, soy una oferta para el mundo. ¿Me va a conectar con lo que tengo, con lo que hago y con lo que soy? ¿Sí? Vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas y vamos a empezar con la primerita, esa de acá, la que tiene el foquito. ¿Sí? En frases, palabras sencillas. O sea, no tienen que ser grandes textos. Palabras, frases, ideas claras y concisas. La primera pregunta es, ¿qué deseo emprender o ya emprendí? ¿Qué deseo emprender o ya emprendí? Vamos a la siguiente. La pregunta que tiene esta, las huellitas. ¿Ok? Esta pregunta nos da un sentido de trascendencia, del propósito, de para qué. Están las huellitas porque, digamos, con aquello que yo haga, yo voy a dejar una huella en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué quiero dejar al mundo con este emprendimiento? ¿Cuál es mi propósito? ¿Listo? Tengo mi sentido de trascendencia. Lógicamente, luego puedo seguir ahondando más. ¿Sí? Ahorita estamos haciendo simplemente el ejercicio. Luego ustedes pueden profundizar más con sus equipos. En el caso, los tuvieran. O con sus socios. Y nos vamos a ir a la tercera pregunta. Esa que tiene la imagen de un árbol. ¿Ok? Un árbol que se sostiene a lo largo del tiempo. Y ahí es donde nos vamos a conectar con esos valores que son esenciales en mi vida y en mi proyecto. Aquellos que no estoy dispuesto a negociar en ninguna circunstancia. Por más adversa que ésta sea. Y la pregunta es, ¿qué valores reflejan mi emprendimiento? Mínimo cita tres. Tres valores que reflejen mi emprendimiento. ¿Listo? ¿Listo? Y ahí vamos a conectar las tres primeras preguntas que hemos resuelto. ¿Ok? Vamos a hacer un alto y vamos a conectar las tres primeras preguntas que hemos resuelto. ¿Ok? Mi deseo de emprender, mi sentido de trascendencia y los valores que acompañan este sentido, este emprendimiento. ¿Ok? Lean las tres respuestas al mismo tiempo y busquen una conexión entre ellas. Las tres preguntas. Lo que tú has respondido acá, lo que has respondido acá y lo que has respondido acá. ¿Cómo están conectadas? ¿Qué es lo que estás transmitiendo de ti? De aquello que quieres lograr. ¿Sí? Ya tenemos una idea más o menos que... Sí, vamos elaborando. Vamos elaborando un pensamiento sobre mí, que es lo que finalmente yo voy a transmitir al mundo. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir avanzando en las preguntas ahora. Y nos vamos a conectar con lo que sucede, lo que pasa en el interior de nosotros. ¿Ok? Y nos vamos a conectar con mis emociones. ¿Ok? En este deseo de emprender o lo que ya emprendí, ¿qué emoción me está acompañando? ¿Qué emoción me está acompañando? Y ahora les voy a pedir nuevamente que miremos esa emoción y la relacionemos con el ejercicio que hicimos en los grupos de 10. ¿Ok? Esa emoción que ustedes han anotado. Que está ahí en su papel. ¿Esa emoción fue la que me acompañó en mi corporalidad cuando yo me ofrecí? ¿Sí? Ok. ¿Qué decides hacer con esa emoción? ¿Esa emoción te ayudó? ¿Te abrió posibilidad? ¿Te cerró posibilidad? ¿Es tu momento de transformarla? ¿Qué emoción desearías que te acompañe en tu meta de emprendimiento? ¿Qué quisieras tener a la mano? ¿Ok? No vamos a rechazar lo que sentimos. Lo que vamos a hacer es aceptar que esto me está pasando. Decirle, ok, te acepto, pero en este momento necesito algo más que me permita seguir caminando. Ahí vamos a hacer un alto. Vamos a dejar el papel sobre la silla y nos vamos a poner de pie. Vamos a trabajar con cuerpo. ¿Ok? Listo. Vamos a trabajar con... A ver, vamos a... Espera aquí. Vamos a trabajar con cinco emociones básicas. Cinco emociones básicas. Y acuérdense, por favor, de este nombre. Marta. ¿De qué nombre nos vamos a acordar? Marta. ¿Ok? M de miedo. M de miedo. ¿Ok? A de alegría. A de alegría. R de rabia. R de rabia. T de tristeza. T de tristeza. Y A de amor. ¿Ya? Entonces, ¿de qué emociones nos vamos a acordar? Miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Marta. Cinco emociones. ¿Ok? Nuestro cuerpo. Cada uno de ustedes tiene una forma diferente de expresar las emociones. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer, en este momento, una escultura de cada uno de ellas, según como nos conocemos. Con los ojos cerrados. ¿Ok? Para que no se preocupen aquí, quien me está mirando o nada. ¿Ok? Cierra tus ojos. ¿Ok? Y busca con tu cuerpo, ¿qué posición expresa miedo? Cuando estás con miedo, ¿qué posición expresa tu cuerpo? ¿Ok? Conecta ahí. ¿Ok? Observa dónde están tus manos, cómo está la posición de tus pies, de tus piernas, cómo está tu rostro. Estás en miedo. ¿Listo? Alto. Abre los ojos y vamos a hacer un step out. ¿Ok? Vamos a salir de esa emoción. ¿Ya? ¿En qué consiste? Nos funciona también cuando estamos en situaciones de estrés. ¿Ok? 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 Hola. ¿Ok? Exploramos el miedo. Ahora, ¿qué nos toca? Alegría. Igual, vamos a cerrar nuestros ojos. A quien les ayuda a pensar en algún evento de alegría, que les genere alegría, conéctense con eso. Y ahora, ¿nuestro cuerpo cómo está cuando expresamos alegría? ¿Cómo está? Conecta. Conecta. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hay tensión en tus manos? ¿Realmente hay tensión en tus manos cuando estás alegre? ¿Hay tensión en tus piernas? ¿Cómo está tu rostro? ¿El ceño? ¿Lo tienes fruncido? ¿La posición de tu boca? ¿Cómo está tu boca? Si estás alegre, ¿qué es lo que te hace sentir alegre? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Cómo está tu pecho? ¿Hombros? ¿Cómo está la posición de tus hombros cuando estás alegre? ¿Listo? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? ¿Estamos en estatua, chicas? ¿Listo? Conecta y esa imagen. ¿Listo? Alto. Soltamos. Entonces. Entonces, miedo, alegría, ¿qué nos toca? Rabia, ¿ok? Vamos a conectar con la rabia. Imaginamos una situación que nos provoca rabia, ¿ok? Cierra tus ojos y explora en tu cuerpo, siente en tu cuerpo, ¿cómo está cuando sientes rabia? ¿Dónde hay tensión? ¿Ok? ¿Cómo estás parado? ¿Cómo te paras cuando sientes rabia? ¿Ok? Tu forma de respirar, tu respiración, ¿cómo es cuando sientes rabia? ¿Ok? ¿Hay sonrisa en tu rostro cuando sientes rabia? ¿Cómo está esa mirada? ¿Cómo puede ser esa mirada cuando sientes rabia? ¿Ok? ¿Listo? ¿Conectaste? Ok. Vamos, abrimos los ojos, vamos a soltar esa emoción. ¿Hemos conectado con? ¿Hemos conectado con? Miedo, alegría, rabia, ¿qué nos toca? Tristeza. ¿Ok? Cierra tus ojos, conecta con algún evento, que te provoque tristeza. ¿Cuál es la posición de tu cabeza cuando sientes tristeza? ¿Cuál es la posición de tus hombros? ¿Qué transmite tu rostro cuando sientes tristeza? Y la pregunta que me puedo hacer es, ¿qué he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Listo? Abrimos los ojos y vamos a soltar esa emoción. Vamos a soltar. Gracias. 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 ¿En los negocios hay amor? Amor, sí, amor. Amor porque es aquello que yo quiero cuidar, que me provoca cuidar. Es mío. En este momento te voy a pedir que te conectes con esa idea de emprendimiento o de negocio que tienes. Tráela aquí, mírala. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. ¿Y cuál sería la posición de tu cuerpo en amor con esa idea de emprendimiento que tienes? ¿Quieres cuidar de ella? Desde ese amor que sientes por esa idea, ¿cómo te gustaría verla crecer? ¿Es necesario protegerla o ya echarla a andar, soltarla al mundo? ¿Ya creció lo suficiente? ¿Todavía está pequeña? ¿Listo? Abrimos los ojos. Abrimos los ojos. Abrimos los ojos y soltamos esta última moción. ¿Ok? ¿Para qué hemos hecho ese trabajo corporal? Para que en el momento que salgamos a vender, a transmitir aquella idea, sepa qué es lo que pasa en mi cuerpo con las emociones que puedo sentir. Si yo vendo desde el miedo, ¿cómo va a ser la posición de mi cuerpo? Si yo vendo desde la rabia, ¿cuál va a ser la posición de mi cuerpo? Voy a ir al ataque, entonces tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Si yo vendo desde la tristeza, ¿cómo va a ser la posición de mi cuerpo? Incluso mi tono de voz. Si yo vendo desde el amor hacia mi producto, ¿cuál va a ser la posición de mi cuerpo? ¿Ok? Esto de acá lo vamos a traer al final para cerrar. ¿Ya? Seguimos avanzando entonces con las preguntas. Vamos, hemos explorado emociones. Ahora, ¿qué juicios me acompañan? Y ahí puedo regresar a la primera parte del taller. ¿Qué juicios me acompañan? ¿Qué ideas? ¿Cómo estoy mirando la realidad? ¿Como una posibilidad? ¿Como una limitante? ¿Qué ideas me acompañan? ¿Qué ideas me acompañan? ¿Qué ideas me acompañan? ¿Listo? Registra las ideas, pensamientos que te acompañan. ¿Listo? Y nos vamos a la última. La última nos hace mirar los recursos con los que cuento. ¿Con qué cuento para echar a andar esto adelante? Conocimiento, habilidad, redes de contacto, financiamiento, activos, etc. Todo lo que consideres que tienes en este momento para echar a andar adelante. La última pregunta. La tienes ahí en la ficha. Con lo que cuentas. ¿Sí, ya está? Ok. ¿Bien? Esta ficha, este ejercicio, funciona como una infografía. Es una imagen que está acompañada de información, información que ha salido desde la forma en como estoy siendo en este momento y desde la forma en como estoy mirando mi idea de emprendimiento. ¿Ok? ¿Ok? Es lo que salió aquí en este momento. Sin embargo, no tiene por qué ser así siempre. Se puede ir transformando, se puede ir cambiando a lo largo del tiempo. En la medida que incorporemos, que escuchemos otras ofertas, escuchamos a las demás personas, vamos ampliando nuestro campo de visión. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar todo lo que hemos vivido durante este taller. ¿Sí? Y vamos a volver a esos círculos. A esos círculos. Y vamos a vender. Vamos a vender nuestra idea de emprendimiento. Vamos a conectar con lo que quiero, mi sentido de trascendencia, la emoción que me acompaña en mi corporalidad. ¿Ok? Y declarar que somos una oferta aquí en el mundo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo, mi nombre, yo, Janet, tengo esta idea. Lo que quiero dejar al mundo es esto. A ver, teníamos idea de emprendimiento. Idea de emprendimiento. Ok, ya. Idea de emprendimiento, yo, Janet, tengo esta idea. Lo que quiero dejar al mundo es esto. Mis valores son estos. Y no estoy dispuesto a negociarlos. Por más adversa que sea la situación. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a ir diciendo con una corporalidad que se conecte con una de las emociones que hemos vivido. ¿Sí? ¿Desde dónde vas a hablar? ¿Desde el miedo? ¿Desde la rabia? ¿Desde el amor? ¿Desde dónde vas a hablar? ¿Ok? Y cerramos este speech diciendo, yo soy una oferta para el mundo. Yo soy una oferta para el mundo. ¿Listos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Por aquí, señor, usted tenía un aporte. Venga por aquí para que lo comparta conmigo. Durante el ejercicio, su nombre, Juan, se dio cuenta de que era importante hacer algo previamente. A ver, bueno, muchas gracias por la oportunidad y felicitarlo también. Es una exposición excelente. Bueno, yo, mi nombre es Juan. Este, este, para trascender en este mundo que estamos, por el hoy, hoy día, en este caso, mi proyecto. No, lo de la respiración. Bueno, evidentemente, lo corporativo es importante, tener una actitud, una respiración para poder transmitir y ponerse en lo que voy a ofrecer a mi cliente, ponerme en el caso del cliente. Entonces, son formas para lograr lo que la doctora que ha expuesto, vender el producto, porque si no, no podríamos vender. Entonces, ¿cómo es la trascendencia de mi proyecto? Evidentemente, mi proyecto es un proyecto, por ejemplo, es minero. Tengo todo el know-how, pero no tengo financiamiento. Esa es mi realidad de hoy día y por eso estoy acudiendo a estas charlas para ver si por en este mundo, de hoy, encuentro una persona adecuada para que me financie, porque el proyecto es tremendo, grande. Eso es lo que podría decir, doctora. Gracias. Ok. Cuando estábamos haciendo el ejercicio en los grupos de 10, Juan se dio cuenta de que antes de transmitir nuestro mensaje, es importante conectar con nuestra respiración, para que la claridad y el tono de voz sea la adecuada. ¿Ok? Entonces, hay un ejercicio que nos puede funcionar. Ok. Y es, vamos a tomar la respiración por la nariz en cuatro tiempos. Suelto por la boca en cuatro tiempos. Ok. Respiro en cuatro tiempos. Suelto en cuatro tiempos. Otro ejercicio es, digamos, calentar todos los músculos. Entonces, A, O, A, O. Vamos, A, O, A, O, A. Caliente. A. Ok. Otro ejercicio para calentar músculos de la lengua. Hágalo, hágalo. Ahorita nos puede dar vergüenza, pero frente al espejo no. Ok. Calentar, ser conscientes de nuestra respiración, ok, en forma pausada, nos permite mirar cómo estamos hablando. Si yo respiro lento, entonces, conforme expulso el aire lentamente, mis palabras van a tener el ritmo adecuado para transmitir mi mensaje. ¿Ok? Bien, entonces, para cerrar, vamos a cerrar el ejercicio de vender nuestro producto. ¿Sí? Se presentan yo, mi idea es esta, lo que deseo dejar al mundo es esto, mis valores son, y por eso soy una oferta para el mundo. Yo soy una oferta para el mundo. Siendo conscientes al mismo tiempo de cuerpo y la emoción que me está acompañando. ¿Listo? Grupos de 10, los mismos que estuvimos antes. ¿Listo? Y podemos empezar en el mismo, digamos, en el mismo orden que el ejercicio anterior. Uno, dos, tres, empieza. Bien. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Bien. ¿Listo? Cerramos, vamos cerrando. Cada grupo se proporciona un aplauso, cada uno se proporciona aplausos. Y en toda reunión, en toda reunión de negocios, pueden ocurrir varias cosas. Personas que te escuchan, personas que no te escuchan, personas que compran, personas que te dicen, ok, es buena tu oferta, pero en este momento no necesito. Lo importante es, al margen de obtener el resultado, es llegar, llegar a las personas. Si tienes una tarjeta de tu idea, en este momento de tu negocio, es momento de cerrar esa conversación ofreciendo tus servicios. ¿Tienes una tarjeta? Ofrece tu tarjeta. Ahorita. A las personas que te han escuchado. Intercambien, pueden intercambiar número de teléfono, correo, ok. Ofrece, ofrece. Bien. Solamente me queda terminar el taller con esta frase, ¿ok? El lenguaje, el lenguaje genera realidades. El lenguaje genera realidades. Todas estas conversaciones que hemos tenido, están generando desde ya una realidad. Todo lo que yo he dicho hoy día y he declarado en este taller, está generando en este momento una realidad. Cuando crucemos esa puerta, probablemente nuestra forma de mirar y de vender va a ser diferente. Agradezco muchísimo la oportunidad y la disposición de ustedes en la participación de este taller. Y cualquier necesidad, voy a vender mi producto. Estoy representando a Despertar Coaching. Mi empresa se dedica a ofrecer talleres y programas de coaching. Estamos para servirlos. Muchísimas gracias. Gracias.